El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Yo que a mi alma Dame consuelo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Toca mi alma Ya ve, consuelame Mis enemigos se han levantado contra mí Y dicen que para mí no hay salvación Mis enemigos se han levantado contra mí Y dicen que para mí no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Abrázame, consuéname Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Ayúdame, te abraza Espíritu Santo A tu lado me encuentro seguro Y ahí quiero estar Eres ahí donde quiero estar Eres enemigos se han levantado contra mí Y dicen que para mí Y dicen que para mí no hay salvación Mis enemigos se han levantado contra mí Y dicen que para mí no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Abrázame, consuéname Ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Ayúdame, te pido Tú eres mi amigo Ayúdame, te abraza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por sostener nuestra vida Espíritu Santo En medio de cualquier tribulación Por ser nuestro escudo En medio de cualquier batalla Nunca tu amor y tu misericordia nos ha faltado Pues con tus manos nos has levantado Cuando hemos caído en angustia o desesperación El fruto de tu presencia nos trae paz Y en ti hoy podemos ser libres